Buenas tardes ¡Adiós! ¡La película prima es una película! Todos trajimos ayer esta película Lo vamos a grabar también ¡Sí! ¡Sí! ¡Basti! Ahorita está echando igual más a una de esas Arreglando un campojalpa La burra ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Bailando! ¡Sí! ¡Hola! 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 ¿Cómo se llama usted? Carlos Benítez Cruz Le mande un saludo para sus nietos, sus hijos ¿Para mis hijos? Ajá Para el pollito Para el pollito Ahora tiene que dejarse lado No sé, hace nada ¿No tiene atrás el pollito? Sí, y luego Nos traje ayer por allá ¿Cómo estamos por allá? Nos traje ayer por allá Y llegamos aquí Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo se llama? Yo me llamo María Constitución Aguilar Yo me llamo María Constitución Aguilar Que le mando saludar a mis hijitos, a todos En general A que ando muriéndome mal Que le pido a Dios, a mi madre querida, que los proteja día y noche Que los libre de todo mal Gracias Gracias Le mando saludar a Lucita Y a toda mi familia que tengo en el norte Los hijos de mi sobrina de Adela Son todos mis sobrinos Y les mando muchos saludos Y que yo que estoy tirada, estoy malita, estoy quebrada Ya llevo casi 5 años tirada aquí Ajá, y eso es todo ya ¿De quién? ¿Cómo se llama usted? ¿Usted cómo se llama? Ya, ya De parte de Doña Refugia De su nombre Ah, Refugia Abonza Aguilar Eso Gracias Si 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 ¿Cómo se llama usted? Paulina Anselmo Abonza Mándele saludos a Adela Le mando saludos a Adela ¿Aquí van a sus hijos? ¿Ya se le olvidó? A mi mamá Naye ¿Tú? ¿Puedes mandarle a tu mamá Naye? A tu mamá Naye para que te mire ¿Qué? Yo quiero un ninelo Un ninelo Un ninelo A mi mamá Naye A mi mamá Naye Eh, eh, voy a ir a Este que me iban a niñar Este papu que es una bibliqueta Eh, eh, eh A todos A tus tíos Eh, eh Eh, le iban a la lulo A los todos tíos mío ¿Y que te mandes a niñar cuando salgas del kindy? Eh, me iban a niñar a usted cuando yo la doy kindy Ok A ver señora pues, a ver A ver No, ya no puedo Dígale usted nomás ya Oh, que les mando saludos a los guachis de Eva Y a Lucy Y así Y a Ken más Y a los de A mis sobrinos, los de Adela Y... Tengo mucha gente Y... Tengo mucha gente Para todos nomás, dígale A las guachis aquí de Maribel Y que más faltan A las de mi tía Petra Y a las tías de mi niño A sus tíos Y ya, ya no me acuerdo más Y gracias Ay, ay, ay Y ahora sí, es todo En varias ocasiones A ver Come abuelita, come Mientras podamos Aguas, aguas, aguas Porque... Va a disparar Mira, abuelita Si te acuerdas de mí Ajá ¿Qué soy yo? No te acuerdas de mí No te acuerdas de mí Sí Si te acuerdas de mí, abuelita Sí Ya me estoy acordando Ya, ya te acuerdas de mí Estás bien grandote, amigo Sí, pues Sí, pues ¿Dónde te trajeis a tu papá? Me lo traje de polla del cerro, porque andaba. ¿Qué le pregunto? ¿Cómo te llamas? Martina Leo. ¿Martina qué? Benítez. ¿Cuántos hijos tuviste? Sabes Dios, eso sí no sé. ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo. ¿Y nietos? No, menos. No, son menos, ¿verdad? ¿Cómo? Como unos cinco, yo creo. ¿Cómo unos doscientos? A la que ya. Yo creo que sí, ¿no? A la que. ¿Hijos cuántos tienen? Hijos son como unos ocho, yo creo, diez. La verdad, así, así, exacto, no, 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 pero, sí, son como unos diez, yo creo, ocho, diez hijos. ¿Ah, abuela Martina? ¿Quién sabe cuántos? Son unos diez hijos, ¿ah? ¿Quién sabe cuántos eran? Son como ocho. Ahí están. ¿No te acuerdes de... ¿No te acuerdes de Polo? No, no, mi amor. Esteban. ¿De tus nietos? Muy apenas, pero no sé dónde viven. ¿Dónde viven? Ellos viven allá en Estados Unidos. Ah, entonces, ni modo de verlos. ¿Dónde viven? Sí, abuelita. Tú come, tú come. Sí, abuelita. ¿Lo hacía así? Lo hacía así. Que no quería salir, ¿verdad? Ni menos hablando de la burra. Un saludo, pues, un saludo. Un saludo. ¿Dónde van? Pues, no quiere decirle que va atrás. ¿Quiere que salga aquí con este gorrote? ¿Y por dónde va usted también? Yo me voy al judillo. Ah, órale. Ajá, voy al judillo. Porque todavía hay ralito y voy a traer otro puñito. Muy bien. Ajá. ¿Ya se va? Sí, ya. Órale, pues. Dale, nos damos. Gracias, que nos dan un poquito. Órale, pues. No orphanado. ¡Suscríbete. Y ya está. 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 Y ya está.